¡Señor! 11 con 21 y aquí está Curvy Selma. ¡Raca, traca, traca, traca! Y Curvy, hicimos al corte comercial hablando de las pósimas. Claro. A ver, el primero, me dijiste que se llama Arrasa Todo. Ah, sí, ese lo conseguí ahí en el mercado de Legaria, el Arrasa Todo, y lo que te dicen ahí es que eso arrasa el mal y te empiezan a limpiar con unas hierbas atrás. ¿Así? Que arrasa el mal, la mala energía, lo negativo, todo lo que a veces, sin querer, a veces hasta uno lo hace. Por ejemplo, ves a alguien y dices, ¡Ay, no, guácala, tú ya le lanzaste algo feo a esa persona! Sí, el mal de ojo. El mal de ojo. Y entonces él arrasa todo, arrasa con todo, si lo pones en cruz. ¿Y lo que has puesto? Ya, mira, huélelo, eh. Huele esencia, flor. ¡Ay! Y la lluvia de oro, Serge. ¿Lluvia de oro? ¿Qué es eso? Es palinero, porque como verán, mi cartera ahorita no anda muy bien, entonces, a ver si me cae algo. Además, ya estamos más allá de la mitad del quinceno, por ahí vamos. Grupo Lluvia de Oro. Échense la lluvia de oro todos. Y eso ayuda con los jueces, porque yo dije, oye, ayúdame a que los jueces se llenen de pócima de lluvia de oro. ¿Se lo hubieras prestado, Mariano Sandoval? Pero bueno, vamos a ver tu ensayo. Curvy Selma. ¿Y quién no ha cantado la de Amor de mis amores? No, me... ¿Cómo es? Amor de mis amores. No te asombres si te digo lo que fuiste. Un ingrato con mi pobre corazón. Me tocó estar de niñera, de mis sobrinos, entonces andamos aquí jugando, brincando, y pues cualquier lugar es bueno, yo digo que para poder cantar, para disfrutar la canción, y qué más que con los niños. Un ingrato con mi pobre corazón. Ay, se cayó. Elegí la canción de Amor de mis amores, la de que nadie sepa mi sufrir, porque me gusta, porque se me hace bailarina, porque se me hace divertida. ¿Quién no ha ido a una boda y ha bailado así? No te asombres si te digo lo que fuiste. No llores. Amor de mis amores, si dejaste de quererme. Espero que los jueces no lloren. Le hago con decir que un hombre cambió mi suerte. ¡Ay, venga la alegría! No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. ¿Y por qué? Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, pero lo que conseguirás es que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte. Se burlarán de mí que nadie sepa ni sufrir. ¡Ey! ¡Sa, sa! ¡Sufre, sufre! ¡Sufre, sufre! No te asombres si te digo lo que fuiste un ingrato con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me di. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte se unaron de mí que nadie sepa ni sufrir. Llora, 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 llora. ¡Sufre, sufre! ¡Curby! ¡Curby nos pone a bailar en Quiero Cantar! ¡Únase a la conversación! ¡Los estamos leyendo! ¡Hashtag Quiero Cantar Mejor! Le recuerdo que estamos ya en esta última etapa de la competencia. Edith Revilla dice, ¡canta muy bonito, Curby! ¡Me gusta cómo canta! Y Lynn dice, ¡vamos, Curby! ¡Curby, ahora sí elegiste algo, pero acá bien guapachoso! Sí, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho, soy buen integrante. Alguien si se va a casar, invíteme. Me encanta, sí, me encantan las bodas. Ustedes de las que andan siempre bien prendidas, bailando y cantando. Vamos a ver qué le pareció a nuestro panel de críticos. Arrancamos contigo, Pato Borghetti. Curby, a ver. Si bien cantaste mejor que Mariano, hay que decirlo, dentro de todo estuvo decente, no me pareció un gran número para la semana previa a la final. Hay que sacarlo todo ahora. Me parece que hay que venir a dejar el resto aquí, a jugársela para conseguir la gloria. Estamos a nada de la gloria, Curby. Entonces, si bien cantaste bien, afinada, fue un número normal. Queremos más, queremos más. Vamos a estar exigentes esta semana porque es ya la previa a la gran final de Quiero Cantar. Estuvimos meses esperando este momento. Entonces, por favor, que ustedes también lo sientan. El público en sus casas está esperando todo de ustedes. Así que, digno. No espectacular. Los jueces, como debe de ser, están muy exigentes en casa. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué esperan de los participantes? Horacio Villalobos. Gracias, igual. Fíjate, ¿qué es lo que te dijo Cintia? Lo primero que te dijo Cintia cuando llegaste al set. ¿Qué le dijiste, Cintia? ¿A Curby? No, sí, sí. Le dijiste que qué bonita canción de boda o algo así, ¿no? ¿Qué le dijiste? No, que le dije una canción muy guapachosa. De boda. Muy guapachosa. Totalmente. Bueno, pues sonó de boda. Así como en cualquier boda que vas y cantan esta canción que está más sobada. Que ya no les digo qué porque si no se va a ofender una persona. Pero el asunto es que... Ya me estoy sobando. Te voy a decir algo, Curby. Sí, guapo. Para el final de este concurso hay que buscar canciones donde se vea qué capacidad tiene el cantante o el concepto para interpretar esta canción. Pues la hiciste bien, pero no pasó nada. Nada. Entonces, pues eso va a afectar en tu calificación. Perdón que te lo diga, mi Curby. ¡Qué fuerte! Escojan sus canciones con mucha atención, preparándose para el gran final, señores. No es una semana más, es casi la final. Los jueces piden buenas canciones. Rocío Banquels, ¿qué te pareció, Curby? No, no es que esta canción sea mala. Definitivamente no es una canción mala, es un temazo. Pero estoy de acuerdo con Pato y con Horacio, definitivamente. No fue una canción que nos dejara de, ¡guau! La cantas bien porque cantas muy bien, Curby. Te ves hermosa, aunque no me gustó mucho tu outfit de hoy. Pero bueno, te ves, tienes una cara bellísima, interpretas muy bonito. Te faltó como que fuerza en el sufre, sufre, que va dentro del tema. Pero sí fue así como que nada más nos tenías que voltear. Síganme todos y que te siguieran. Era una canción. ¿Sabes qué pasa, Rocío? Perdón, perdón, te interrumpo. Faltó nada más que pedirás aplausos. Nadie, a nadie nos dio ganas de bailar, ¿eh? Tendríamos que habernos parado a bailar. La verdad, yo sí hubiera querido que bailaran. Pues sí, pero no nos motivaste, Chulis. Por eso decía, por eso decía, ¿cómo dice? Sufre, sufre. Pues cuando alguien ya está pidiendo, cuando un cantante dice que vengan estas palmas es porque el público está muerto casi. ¡Tras! ¡Mate al público! Pues sí, no. Es un asunto de conexión. Horacio, no sentiste ni tantita cosquillita de menear el bote, tantitita. Nada, sentí ganas de irme de la boda. Ay, yo no lo sé. Perdón, Rocío, interrumpí a Rocío. No, vocalmente, Curby, pues estamos de acuerdo a los cuatro. Vocalmente, las bailarinas, o sea, sí. Bueno, Pato dice que las bailarinas están espectaculares. Yo digo que todo el concepto estuvo bien, pero no es así como que nos dejaste de wow, de aplaudirte, de pararnos a aplaudirte. Vocalmente no tengo nada que decirte, pero como que faltó interpretación, faltó frío. Estamos fríos. Como que es lunes y hace mucho frío. Algo así. Así me sentí. Como que desintió el lunes con mayúsculas. Híjole. ¿Tú qué opinas, Mariela Ponte? Gracias, maestra. Bueno, enojadísimo. Bueno, la verdad es que esta canción, pocos lo saben, pero viene de los años 30, la cantaba Hugo del Carril, un paisano de Pato muy famoso. Hugo del Carril. Es un vals peruano. Y, por ejemplo, la cantó Edith Piaz. Escucha la versión de Edith Piaz. Claro, claro. La ha grabado Rafael. Aquí se hizo muy popular la versión de Margarita y la nueva dinamita, que es la que tú nos cantaste. Y se convirtió en un cliché de esto, pero escucha la versión majestuosa y creo que es muy importante lo que dice la curaduría de aquí en adelante. Tiene que ser algo majestuoso, que realmente nos conmueva, que saque al gran artista que tienes dentro, porque para mí tú eres la mejor voz femenina que queda. Entonces, de verdad, te pido que me hubiera gustado oírla en la versión de Edith Piaz. Escucha la versión de Edith Piaz. ¿Prefieres a Curvy que a Gaby? Honestamente, sí. Quiero mucho a Gaby. Es muy simpática, tiene carisma, es guapa, pero como cantante me quedo con Curvy. Ángate. Gracias, Margarita. Ay, no les están destapando ya los jueces. Vámonos con las calificaciones, Pato Borgetti. Gracias. Ocho. Horacio. Siete. Tras. Rocío Banquels. Ocho. Mario Laponte. Ocho. Bueno, mira, la mala es que no te fue así, que digas tú que excelente, la buena es que te fue mejor que a Mariano. Ay, Mariano, que también quiero mucho. Pues echándole muchas ganas. Vamos a seguir con toda la competencia para que lleguen a la final. 31 puntos bastante buenos, mi Curvy. Falta la calificación del público, así que que vayan votando. Sí, voten por mí, por favor. Ustedes son los meros, meros petateros. No, 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 no. Gracias por ver el video